bueno este vídeo lo voy a mostrar cómo ajustar en un rotor de la compañía orbit puede ver aquí tiene las especificaciones puede este puede tirar agua hasta 52 pies de distancia y tiene una conexión de de tres cuartos y puede rotar de 40 a 360 grados que puede ver esto es un rotor profesional y bueno en este vídeo voy a mostrarle cómo se ajusta bueno la conexión de este rotor se pueden ver de tres cuartos así es que si donde lo vas a instalar es de media purgada vas a necesitar una conexión como esta de doble rosca para que pueda de tres cuartos a media pulgada para que puedas instalarlo si lo vas a instalar en donde es tres cuartos obviamente no necesitas ninguna parte extra lo puedes instalar directamente pero si es media pulgada vas a necesitar un reductor así que voy a mostrar cómo se bueno este rotor trae se puede ver a 10 boquillas con distancia y flujo diferente se puede ver ahí tiene las aberturas con flujo distancia diferente en este caso este ya trae a uno instalado pero por propósito del vídeo voy a instalar uno que sería éste que tiene el flujo puede ver más grande que sería este y tirada con más distancia lo puedo ajustar también en el en el rotor una vez esté instalado así que primero voy a instalar esta boquilla para mostrarles cómo se hace si esta es la llave que también viene con el rotor y estas 10 boquillas más esta llave bueno primeramente vamos a remover la boquilla a instalamos esta parte de acá de la llave lo instalas aquí o lo conectas la puerta y lo levantas puede ver ahí tiene el naso o boquilla tiene un tornillo se puede ver necesito remover un poco hacia arriba el tornillo para poder sacar esa esa boquilla bueno se puede ver con esta parte de acá que es como una como un cuadro una como tipo una llave alan lo inserto es acá y de esta manera vas a poder hacer que el tornillo suba y poder sacar el naso si es que lo rotas bueno antes de prender el agua me gusta ajustarlo primero así que se puede ver este donde está la boquilla este lo voy a ajustar al lado derecho y va a quedar ya ajustado hasta donde quiero que llegue la rotación puedes ver en este caso la rotación está más al lado izquierdo y no mucho al lado derecho es que no lo voy a mover acá todavía sino que lo todavía el rotor puedo rotarlo un poco más así es que este va a ser mi el punto donde va a ser la rotación al lado derecho donde quiero que hasta ahí llegue la rotación se puede ver lo voy a dejar ahí lo voy a ajustar a que rote a 180 grados más o menos está a 180 grados ya ajustados puedes ver hasta ahí va a llegar la rotación en el lado derecho y hasta ahí donde quiero que rote para el lado izquierdo si quieres que rote un poquito más entonces vas a tener que ajustarlo a donde está el signo de más y el signo de menos y que es ahí es que si quieres que rote un poquito más para el lado izquierdo lo mueves vas a insertarlo acá y lo vas a mover para donde tiene el signo de más lo tenemos la parte verde porque no rote junto a la llave es que lo tenemos si movemos al lado del signo de más y de ahí lo probamos y vamos a ver qué rotación tiene ahora como les dije esta es la parte de donde está el naso si es que ese si queremos que llegue hasta ahí vamos a ver lo rotamos al lado izquierdo ahora vamos a ver qué tanta rotación tiene y se puede ver está casi a 360 grados lo que como lo quiero ajustar en 680 grados así es que ahora lo voy a mover para dónde está el signo de menos bueno el signo de menos porque lo quiero a 180 grados y bueno ahora lo probamos como te digo aquí este no va a haber cambio porque está ajustado y el que va a empezar a cambiar es al lado izquierdo se puede ver ya lo ajuste un poco todavía le falta más para tenerlo a 180 grados o en su paca un poco más donde está el signo de menos y ahora lo volvemos a probar esta rotación del lado derecho nunca va a cambiar porque ya está ajustado que va a estar cambiándose del lado izquierdo se puede ver todavía necesito ajustarlo más para que llegue al 180 grados pero se pueden ver ya quedó ajustado a 180 grados lo volvemos a mover para asegurarnos y ya estamos listos para prender el agua y ver cómo quedó y si puedes ver ahí está ahí quedó la rotación perfecta como les digo si quieres ajustar un poco la distancia a los insertos acá y ahí tiene un tornillo y de esta manera puedes ajustar la distancia y el tornillo hace que bloquea el agua un poco y hace que menos distancia bueno amigos eso fue todo por este vídeo si les gustó el vídeo pues denle like y si no se han suscrito a mi canal consideren suscribirse para más consejos de irrigación hasta la próxima